Con nosotros está... ¡Rhyme! Hola, hola. Gracias, gracias. ¿De dónde sacaste ese estilo tan padre? Es que salió cuando hice una estancia en la NASA hace cuatro años. Ahí fue donde yo hacía música y todo eso para... ¿Hacías mezclas, hacías cosas? Sí, así es. Y un día se me ocurrió mezclar cumbia y electrónica. Y ahí nace la electrocumbia. Ajá, así es, así nació la electrocumbia. Nació la canción de Oye Mujer y la puse en YouTube y efectivamente es el flagship de este proyecto. Oye, el encuentro con Juanes, ¿cómo se da? Por la disquera Universal Music, que es mi casa disquera. Ellos le mandaron la canción a Juanes, a él le gustó mucho. Y afortunadamente, pues, logramos hacer la colaboración. Pero ya era un éxito el tema, ¿no? Ya era un éxito, pero faltaba todavía como que darle la expansión hacia otros mercados. Y pues sí, ya Juanes se oye en Colombia, en Argentina. Sí, Juanes ya es mundial. Entonces, afortunadamente, gracias a esa colaboración, pues los números se triplicaron a partir de eso. Pero próximamente voy a estrenar el siguiente, que se llama Fake Lover, que va a ser el 31 de mayo. O sea, ya en unos días. Así es, es un EP que contiene seis tracks y uno de esos tracks es Tú Eres La Razón. ¿Es de la arrolladora el tema? ¿Es de la arrolladora el tema? Sí. ¿Es un éxito de la arrolladora? Sí, es que originalmente íbamos a hacer la canción juntos, pero por cuestiones de tiempo no se pudo. Pero como yo suelo adelantarme para que el tiempo no me gane, ya tenía avanzada la producción. Entonces, decidí no dejarla pues ahí, así que decidí hacer mi propia versión y es la que estoy promocionando. Y fíjate que pues a la gente le está gustando mucho la canción. Señoras y señores, un aplauso enorme. Ray Mix aquí en el Guacho. ¡Guacho! ¡Guacho! ¡Gracias!